De no creer, con un balazo en la cabeza, un hombre mató a su hijo de 5 años de edad. Después de cometer el crimen, lo enterró en su domicilio. Como le dio la vida, también se la quitó. El crimen fue cometido el 23 de junio en el municipio de Coroico. Un padre no aguantó las travesuras de su pequeño hijo de 5 años, agarró un arma de fuego y le disparó en la cabeza. Para borrar rastros, lo enterró en el patio de su domicilio con la ayuda de familiares. No hay crimen perfecto. Los abuelos sintieron remordimiento y develaron a la fiscalía donde se encontraba el cuerpo del menor. Este martes, la policía realizó el levantamiento del cadáver. Se encuentran tras el presunto asesino que se dio a la fuga después de que fue descubierto. Hay otras personas sorprendidas.